Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Joey Prieto y estamos en una nueva noticia Si esta mañana, esta mañana hablábamos de los problemas que tenía Konami De si el futuro de la saga PES estaba a salvo o no ¿Aseguraban que sí? Pues la verdad es que, atentos, el futuro de la saga PES está a salvo de momento Pero da miedo pensar qué es lo que puede pasar Con el futuro de la saga Y es que se confirma que Konami se centrará en los dispositivos móviles La compañía va a reenfocar su carrera a los nuevos dispositivos El futuro de Konami, atentos todos, pasa por producir juegos para dispositivos móviles Olvidaos de ver un Silent Hill en consolas durante mucho, 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 mucho tiempo Y esperemos que Hideki Hayakawa, presidente de la compañía, reconsidere su opinión O su forma de ver la compañía O que directamente lo destituyan y pongan a otro presidente en la compañía Porque Konami ha confirmado en Ikei que la empresa se centrará a partir de ahora en este tipo de producciones Dispositivos móviles como eje profesional La verdad es que Hayakawa no ha dado más detalles en el terreno móvil Pero no niega que grandes sagas como esta Que pueden, por ejemplo, como la saga Metal Gear en el futuro Pues pueden aparecer en los móviles y tablets Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, han dicho que De momento la saga Metal Gear Luego Metal Gear y no corre peligro Y la saga PES Pues va a continuar por lo menos en la edición de este año saliendo en consolas ¿Qué es lo que va a pasar con el PES 2017? PES 2016 lo tiene asegurado PES 2017 se supone que también Pero se vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿no? Sobre todo, ¿qué va a ser de la calidad de esos títulos? Si la compañía está enfocada en otro sector ¿Qué calidad se puede dar a ese producto? A PES 16, a PES 2017 Un copia y pega O un producto de calidad Si tienes a todo tu equipo enfocado La verdad es que Adiós a Konami conforme lo conocemos a día de hoy Muy mal Y puede ser una de estas de las razones Yo creo que la gran razón principal De que Kojima Se fuera de la compañía Y todos esos problemas que ha tenido Es que, bueno Por eso se canceló todos los proyectos Y es una verdadera pena Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Compartid y nos vemos en la siguiente Chao